De lo que se trata es de transmitir conceptos respecto al género, es decir, lo primero es establecer una diferencia entre el concepto sexo y el concepto género, teniendo en cuenta que sexo es un determinante biológico por el cual cada uno de nosotros nacemos como hombre o como mujer y tenemos, por lo tanto, unos genitales y unos caracteres sexuales secundarios diferenciados. Y otra cosa es el concepto género, que el concepto género es una construcción social en la que influye tanto la cultura, como la etnia, como el momento histórico, como el desarrollo del país, y por lo tanto condiciona de una manera nada que ver con lo biológico el comportamiento y la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres. Ese concepto género se articula en el desarrollo de los países con otros conceptos que tienen que ver con determinantes de salud, como son las cuestiones políticas, las dificultades económicas y por lo tanto ocurre que el género acaba determinando la salud de las mujeres de una manera definitiva. Es cierto que en muchos países las mujeres no tienen derecho a la educación, se les niega la asistencia sanitaria o se las discrimina, por lo menos en la asistencia sanitaria, y lo que tratamos nosotros es precisamente reflexionar cómo las sociedades tienen que evolucionar en el sentido de considerar el género como determinante de salud y establecer políticas que cambien la formación de los profesionales para que seamos capaces de atender en equidad, es decir, evitando injustas desigualdades a hombres y mujeres, y también para que los usuarios sean capaces de reclamar esa diferencia de trato. Es importante destacar que en España existe una ley que desde el año 2007 protege esa igualdad de género en salud, pero desde luego hay muchos países donde todavía hay mucho que cambiar. Y no debemos perder de vista que la resistencia al cambio siempre es muy importante, y sobre todo cuando se trastocan o se pretenden trastocar, como en el caso de las cuestiones de género, relaciones de poder como son las sociedades patriarcales o las jerarquías. Por eso llevará mucho tiempo y probablemente tardaremos todo este siglo, todo este siglo XXI, en conseguir que se dé de verdad una equidad de género en salud entre hombres y mujeres.